Leo Messi brindó una entrevista para la cadena Teixe Sport de Argentina. El 10 que está concentrado con la selección para disputar la final de campeones ante Italia este miércoles habló de varios temas. Uno de los que sin duda tenía que toparlo sí o sí era la Champions del Real Madrid. Aseguró que él sabía que la remontada del Madrid les podía pasar y sobre la 14 del Madrid aseguró que es una muestra de que no siempre la mejor plantilla gana títulos. Y si pasa eso después cambia el partido, pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y bueno nos pasó a nosotros y lo pasó a todos los equipos que vos decís y no es la primera vez que pasa. No, obviamente que sí, que me dan ganas de volver a ganarla, que me da bronca no poder estar ahí, pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos donde le agarra un equipo donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones y termina ganando la O, llevándole a la final porque el Real Madrid sin quitarle mérito ni muchísimo menos porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí y no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo. Sobre el Balón de Oro Messi lo tiene claro, no hay quien le compita a Karim Benzema para este galardón. ¿Y este año quién lo merece? ¿Benzema? Yo creo que no hay duda, creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más termino consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda. Por supuesto el argentino habló del duro momento que pasó en París, ante los pitos de su propia afición a toda la plantilla, pero especialmente a Neymar y al propio Messi. No, bueno, también es nuevo para mí, una situación diferente, nunca me había pasado en Barcelona, sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que tenía o por el equipo que éramos y porque volvió a pasar un año más porque no es la primera vez que le pasa al París una situación así, que ahora fuera de Champions de esa manera y es entendible el enojo. Después, si estoy de acuerdo o no, sobre lo silbido hacia mí y a Ney en especial, fuimos los únicos señalados o lo más señalado. No, la verdad que prefiero dejarlo a un costado, pero pensando en mí individualmente y en lo que fue este año, sí que pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien. Y como decía vos, sé que este año va a ser preparado, va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga, conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado, el vestuario, mi compañero y sé que va a ser diferente.